Luisito Comunica lo hace de nuevo, se compra el nuevo iPhone y yo no esperé tener tanta gente mandándome este video, hasta Dani, el editor, me mandó el video, que pa' cuándo la reacción, es una costumbre ya, creo que la última vez yo me molesté un poco, porque él simplemente dijo cosas que no eran reales, creo que por la emoción, si tú me preguntas a mí, Marciano, tú crees que a Luisito Comunica Apple le paga pa' que él haga los videos, no, 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 no. Yo, sinceramente, yo creo que, yo no creo que Apple le pague, lo que pasa es que él es un fanboy del iPhone, si ustedes ven, él siempre se compra el iPhone cada vez que sale, y no es nada malo con ser fanboy de una marca, lo malo está en cuando queremos negar, tú como persona, tú quieres negar que tú eres fanboy, tú quieres decir, no, yo compro Apple porque es lo mejor, no, 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 tú lo compras, no, no lo estoy diciendo Luisito Comunica, no, tú lo compras porque eres fanboy de la marca, y eso se entiende, pero no es porque es mejor, entonces yo sí pienso que Luisito Comunica lo que es fanboy, le gusta a la marca, que tiene derecho, ¿verdad? Y por eso es que él hace los videos, vamos a ver, vamos a ver qué dijo Luisito Tecnología, señores, ya él tiene un segmento, no tiene un canal de tecnología, pero tiene un segmento de tecnología, entonces aquí está, mi tienda favorita. Esta es la tienda para los turistas, van a esa tienda a hacer fila cuando hay tiendas allá mismo, en Nueva York, tal vez a distancias caminando, que no va a tener fila, aunque yo iría a esa tienda, pero en otro horario, o por verla y conocerla, pero no precisamente para comprarlo, pero bueno, es un tips de un New Yorker que yo viví 10 años ayer en Nueva York, vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué loco? A mí nunca me había tocado ver a personas formadas por el iPhone, obviamente había visto videos y demás, pero así, en carne propia nunca lo había visto. ¡Listo! ¡Ya, el diablo! ¡Avanza bien rápido, eh! De verdad, está avanzando así. ¡Wow! Tengo tiempo que no vea esa tienda. Esa tienda que tiene más gente, señores. ¡Listo! iPhone 13 Pro comprado, aproveché para llevarme unas vainas más. ¡Listo! Misión cumplida. Ahora sí, vamos a probarlo. Vamos a averiguar de qué se trata todo el hype al fondo de esto. ¡Pon visito! El iPhone 13 Pro de un terabyte. ¿Un terabyte? Eso está bueno. ¿Es el Pro o el Pro Max? Pues brevemente, el unboxing. ¡Uf! Bellísimo. Veamos. ¿No trae plástico? ¡Oh! ¡Mira la emoción! ¡Mira la emoción! El Pro, el che compró. ¡Uy! El iPhone 13 Pro de un... Siempre huele rico, ¿no? Huele a... A ver... Huele a estrenón, huele a fábrica de tecnología. Y la caja... ¡Wow! Esto está muy interesante. Trae nada. Esto está muy interesante. Trae nada. Y la caja... ¡Wow! Esto está muy interesante. Trae nada. Me agrada que sea así tan simple todo. ¿En serio? ¡Wow! Le agrada. Bueno. Las fotos también, cabe recalcarlo, salen muy lindas. A ver, de por... ¡Oh, my God! ¡Macro! Se mamó. Sí, con iPhone... Se mamó. Eso no es una foto macro. Se mamó. Ese macro... ...el modo 3X está muy lindo. El punto 5 se ve, a mi parecer, mucho más definido. Y esto lo notamos muchísimo más cuando ponemos a prueba la foto nocturna. Hubo una... Exacto. Bien. Hubo una mejora en el lente gran angular. El gran angular del 11 no tenía modo noche. Creo que el 12 sí. Con el 12 Pro podías tomar foto nocturna en el modo del gran angular. Y en el modo normal, en el estándar. Con el 13 Pro puedes usar el gran angular, el normal y el telefoto. Tomé unas cuantas fotos para que podamos ver la diferencia de... Vean esto con el 12 Pro, la del telefoto. ¿Qué es esa vaina con el 13 Pro? Ya está muy aceptable. El 12 Pro... No, no, no. A mí me gusta más... En esta foto me gusta más la del 12. En esta foto. Sé que es mejor, pero en esta foto. Entonces, tú tomas una fotografía... Y de esa fotografía detecta el texto. Lo puedes copiar. Lo puedes pegar después en una nota. Sino, iPhone XS Max. ¿Ok? Y se la tomé de la misma foto de él. Eso es algo de iOS 15. Muy triste. Luisito. Muy triste esa parte. ¿Ok? Esa hay que dejársela pasar. Se la dejo... Hay cosas que yo les dejo pasar. Pero es de iOS 15. Para eso estamos nosotros aquí, para ayudar. Eso lo hace cualquier iPhone con iOS 15. ¿Las fotos macro que se pueden sacar ahora? Esa foto no es macro. No es macro. Está muy lejos esa foto para ser macro. Macro es una vaina así. Es una foto macro. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Muy bello. Solita la cámara... Igual que los otros teléfonos que tienen macro, en verdad. Cuando tú te acercas a algún objeto muy cercano. Se cambia solo. O sea, de hecho, puedes ver ahí como una disolución. Como un fantasma que pasa y cambia el modo de la cámara. El video, muy bueno. Como siempre, iPhone. La verdad, graba brutal videos. Vamos a ver. Podemos grabar que sí en 4K. Obviamente, cámara lenta. Muy buena, muy bella. El cambio real. Así que tú dices... El duro. Aquí está el porro. El 13 porro. Es que ahora puedes grabar en este modo cinematográfico. Que bueno, ojo. El modo cinematográfico viene desde el 13 normal. O sea, no es que viene, sino que está. Está desde el... Está en el 13. En todos los 13. Muy bonito. En muchos escenarios esto se ve muy... Ok. Yo estoy de acuerdo con el... No se puede usar en el modo cinematográfico. No se puede usar en el modo que eran... Y bueno, son los cambios. Son las mejoras más importantes, más relevantes que Luisito. Tecnología ha encontrado. Ve, no se dio cuenta de la pantalla del refresh rate. Yo se los dije, el usuario normal, el usuario de a pie, no va a notar el cambio en la pantalla. John, Luisillo, ¿vale la pena comprar el iPhone 13, el iPhone 13 Pro? A ver, ¿signal esto? Sí, totalmente. Está chido cambiarlo. Es una buena inversión. Pero no tanto fotografía. Yo diría por lo de video. Si te gusta esa función, va a comprarlo. Si tú ya tienes el 12 Pro y realmente no es como que le sacas mucho jugo a estas funciones, pues mira, mejor quédate el otro añito, ¿no? Aguántatelo un ratón. Coño, pero él pone una cara de como que... Como que quédate con ese disparate así. Quédate con esa pupusita ahí. Aguántate ese problema por un año. No, papá, el 12 Pro es un buen dispositivo. Y vale la pena hasta comprarlo si no te alcanza para el 13. Bueno, en conclusión, el video no estuvo malo. Porque aquí, él está hablando de su experiencia, ¿verdad? Esos videos no hay problema. Para mí, el problema fue el video anterior a este que él se basó solamente en la promoción de Apple. Aquí no. Aquí él le está haciendo mucho más real. Mucho más con el público. Mucho más lo que a él le gusta. Por ejemplo, yo no lo culpo a él de que él no dijo que la pantalla es de 120 Hz. Que el noche es más pequeño. ¿Por qué? Porque su opinión es lo que más le interesa a él. A él no le interesa. Yo no lo puedo culpar. El caso de que no le interese. Él como comunicador, como creador de contenido, sí le conviene. Sí es una buena compra. Usted dirá, pero Marciano le usa mucho Instagram. Sí, pero Instagram en el iPhone 12. Instagram en el iPhone 13. Para él, que él no graba videos para Instagram con su teléfono. No es tanto así. Esto ha sido todo por este video. Si vemos, estamos siempre una manita arriba. Marciano Tech. Cierra. Sección. Muy bueno el video, en verdad. Estuvo bien, estuvo bien. Bye, bye. No, no, no.